Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, hay por ahí un ataque de brujas que lo está petando y bueno pues lo han puesto en práctica en esta CWL pues en mi clan, en la cantera, en el 2.0 que es donde llevamos las cuentas que no son TH13 y bueno pues yo me he decidido también a probarlo, así que bueno ahora os voy a contar los resultados y además voy a hacer un ataque con vosotros pero como siempre recordaros por favor suscribiros y activar la campanita, seguirme por las redes sociales que las tenéis aquí también tenemos Discord en el canal si os queréis unir con varias secciones y demás, bueno pues abajo en el cajetín de información tenéis el enlace directo para entrar al Discord del canal y bueno si queréis apoyar el canal como siempre ya sabéis, bueno pues código de creador tenemos aquí, os vais a ajustes, más ajustes, apoyar a un creador y ahí ponéis Xena para apoyar este canal, vale, y apoyarme a mi obviamente, bueno os voy a enseñar primero como es el ataque la primera de las bases está un poco entre comillas más débil, pero bueno para que os hagáis una idea de como va el ataque Sirver la segunda de las bases ya está un poco más fuerte, la tercera que os voy a enseñar es el ataque que hice yo ayer y luego voy a hacer un ataque en directo a ver si no acaba en fail y quedó fatal, vale venga vamos a entrar ahora mismo en como estamos actualmente en CWL bueno pues aquí estamos con mi cuenta, mi TH11, vale, que lo tengo pues al máximo excepto muros que me quedan, ¿cuántos me quedan? unos poquitos, 200 y pico muros, la verdad que ya como lo tengo al máximo todo y no lo voy a subir de momento, pues voy poquito a poquito subiendo los muros, pero bueno en la guerra vamos ya por el día 6 y bueno pues vamos a ver la repetición que os había comentado en la guerra del día 2 tenemos aquí la repetición del ataque que hace Alcaudón Alcaudón que bueno, como veis además este es el tipo de bases que odio tanto os acordáis que yo siempre os digo que estas que son así en plan islote no me gustan nada pero bueno así vemos una de las formas de atacar, bueno, la base de este ataque es utilizar 4 zaps y un terremoto para quitar las infierno, vale, las 2 infierno, ahí lo tenéis los 4 zaps, importante que los zaps estén al 8 y los terremotos al 5 para terminar con las infierno al máximo y bueno pues luego se sueltan 3 golem, las brujas, los boleros, en este caso cuartel si lo quieres, si lo prefieres también puedes llevar carrito, vale, para ir abriendo el ayuntamiento y bueno, o sea ir abriendo el camino hacia el TH y ya pues es nada, dejar que las tropas viajen venga yo donde ellas quieran, es un ataque super, super spam pero que está ahora mismo muy roto en TH11 como vais a ver, van esos golem tanqueando un poquillo detrás las brujas haciendo muchísimos esqueletos y la verdad es que arrasan con todo y además como te quitas digamos que las infierno que es la defensa más fuerte y que te podría dejar sin los héroes pues prácticamente estamos hablando que estás pues con un TH9, un TH9 con algunas defensas un poco más fuertes pero vamos, sin esas infierno la diferencia es muchísima aquí veis, bueno pues ya se han limpiado todo este lateral de la aldea justo aquí en el centro todavía hay dos golem completos, o sea, ni siquiera se han partido por la mitad es que siguen con vida enteros y nada más que queda ahora mismo asegurar el ayuntamiento en este ataque pues ha empezado por el lado contrario del ayuntamiento pero bueno como veis como hay pasillos intermedios con muchísimos edificios pues con las brujas, los esqueletos, esos boleros detrás pues lo han ido limpiando absolutamente todo además os podéis fijar que el compañero Alcaudón que está atacando esta base que es flojilla pero él tampoco es que tenga muy subidos o sea, acaba de subir hace poquito a TH11 porque si os fijáis los héroes los tiene el rey lo tiene al 40, la reina al 45 y el centinela solo lo tiene al 6 o sea que acaba de empezar digamos que hace muy poquito y bueno pues se ha dedicado ya a subir las cosas estratégicas para poder hacer este tipo de ataques lo dicho, un ataque brutal, lo está ahora mismo petando para TH11 y vamos a ver la otra repetición que os comentaba del otro compañero y luego ya las mías ¿por qué os enseño las repeticiones? pues obvio, pues porque he hecho pleno por lo menos en la primera la segunda que la voy a hacer aquí con vosotros lo mismo no pero por si acaso yo ya os voy avisando a ver, en esta guerra era el ataque al número 11 si no me equivoco y bueno, lo dicho, empezamos con los zaps no sé si empieza por este, vale por esta empezamos con los zaps, 4 zaps y un terremoto y lo mismo, 4 zaps y un terremoto además el terremoto un poco lateral para que así pille pues alguna defensa y ya cabe un poco dañada y empezamos con golems, el cuartel, brujas, héroes, centinela y ya topa dentro le voy a dar por dos para irlo a verlo más rápido llevamos el veneno pues para acabar con y ayudar un poquito al castillo del clan a matarlo y luego pues el centinela y nada más que podemos llevar otro hechizo más que sería la rabia porque el resto de hechizos los ocupamos y los utilizamos en tumbar pues esas infierno que molestan muchísimo fijaros que bueno pues sin tener salto siquiera las tropas avanzan perfectamente es que como hay tantísimos esqueletitos que van generando las brujas y van por delante esos golen que van tanqueando pues prácticamente no necesitan ni saltar porque bueno pues lo tienen prácticamente chupado fijaros es que mirad los golen como han quedado todavía queda un golen y medio bueno acaba de morir el medio queda un golen pero bueno pues pleno también con este ejército tan fuerte vamos a la guerra número 5 que aquí es donde realicé yo el ataque si no me equivoco a ver el ataque es al vale al 11 aquí está y bueno pues en esta ocasión yo en vez de llevar el cuartel llevaba carrito porque me interesaba meter las tropas al centro y iba a entrar por el lado contrario del ayuntamiento y bueno pues primero solté por aquí una arquerita para hacer un poquito de limpieza en las esquinas por miedo a que se me fuesen a desviar las tropas y en ese momento me di cuenta que todavía no había soltado los zaps así que empecé soltando los zaps y con este dañé el héroe pero si os fijáis aquí con los zaps me he cargado ya la reina enemiga o sea que es que me ha servido para tumbar la infierno y para tumbar la reina enemiga y ya empiezo por la parte superior lo ponemos por dos suelto el carrito suelto esos golem para que me vayan tanqueando unos boleros por los laterales pues para hacer un poco de limpieza y que no se vayan y luego ya todas las tropas al centro en la primera pues una rabia luego esa habilidad del centinela justo cuando recibían el golpe del águila de artillería para proteger mis tropas el carrito que sigue avanzando se choca ahí contra el águila y fijaros que bueno pues con el carro voy a conseguir llegar prácticamente hasta el TH en el carrito si no recuerdo más llevaba más boleros ahí llegan esos bolerillos frescos y bueno pues me quedan por el lateral el rey que va haciendo limpieza por este otro lado las brujas en el centro de la aldea los boleros con la reina y el centinela y bueno pues acabo también en pleno acabo en pleno y ya como último ataque como último de los últimos me han dicho hay que cerrar el 15 que han hecho han hecho fail bueno han hecho fail porque prometeas TH10 iba a haber atacado un TH12 para ver si funcionaba con TH12 pero tengo que asegurar esta estrellita porque soy el último ayuntamiento por encima porque Kamikaze ya tiene reservado este así que bueno pues la idea es primero ver si llevo todas las tropas y bueno yo no me la voy a jugar y voy a entrar por aquí de frente por aquí por este lateral voy a ir contra el ayuntamiento y de esa manera seguro ya la estrella me voy a quitar los héroes me voy a quitar las infierno y vamos a ver como llegamos hasta el águila de artillería voy a mirar que tenga bien todas las tropas y los hechizos vale pedido veneno perfecto vale lo dicho no me la voy a jugar de cualquier otra manera porque bueno pues no quiero que se me vaya todo por fuera ni hacer cosas raras así que venga 3, 2, 1 atacamos y lo primero es los zaps vale y un terremoto ok y aquí bueno pues si os fijáis es que además están bastante separados de cualquier otra cosa y terremoto vale y ahora eh quiero 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 meterlos por aquí 1, 2, 3 vamos a meter ahí el carrito un par de brujas y un par de boleros y el resto por aquí el rey la reina cantinela y me suele pasar bastante que me trolean así que venga a ver si conseguimos que entren vale vale perfecto se me va todo por fuera cosa bastante inteligente para mis tropas las odio es que las odio porque me hacen eso o sea porque se me han ido todas por fuera voy a cuidar un poquito estas tropitas o sea es que no me lo creo no me lo creo menos mal que se vienen los golem a ayudarme a tanquear la reina y mi reina que se va para un lateral que me explique alguien por qué por qué o sea vete no no o sea no 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 te salgas vale pues mi reina mi reina se va mi reina se va eh asegura la segunda estrella venga dos estrellas ya tengo vale por favor que el resto de tropas haga el resto el resto porque no me puedo creer eh lo que me están haciendo no me puedo creer que mi reina haya pasado de los teslas que había justo a su espalda y se haya ido por fuera o sea me parece surrealista total pero total total eh acabar ya con ese maldito por favor acabar ya con ese maldito o sea me está dejando sin tropas bueno pues nada va a ser fail eh mirad que iba a haber entrado por aquí de frente pues no he intentado asegurar el ayuntamiento y al final no he conseguido las tres estrellas pues al final no lo va a petar tanto este 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 ataque voy a dejar ahí que sume un poquito más de porcentaje y boom bueno pues a ver salvando las distancias eh tengo que decir que mi reina es un poco lerda vamos a ver la repetición vale eh el ataque está muy bien yo ahora estáis viendo en pantalla la composición del ejército eh he tenido muy mala suerte vale me podéis llamar manca si queréis pero he tenido muy mala suerte o sea eh se me ha ido la reina estando los teslas aquí a la espalda ha pasado olímpicamente de todo pero bien es cierto que pues eh tenía que haber igual hecho un poquito antes de limpieza pero ahí meto todos los meto los golen meto los boleros y eh pues se me van y eso que todavía no los había arrabiado que estaba esperando un poquito pero fijaros la reina que está aquí con el ayuntamiento y coge y se va para abajo y en vez de ir a por los teslas que los tenía en la espalda se me viene para este lateral o sea si mi reina hubiera ido al centro que hubiera terminado rápidamente con el águila de artillería todo esto no habría pasado y esto habría sido pleno bueno eh lo corto lo corto no quiero ni verlo no quiero ni verlo cambiamos bueno chicos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy el pedazo de fail que me acabo de marcar bueno fail no porque ha asegurado dos estrellas pero esto tendría que haber sido un pleno sí o sí han sido solo dos estrellas estoy muy triste muy decepcionada pero os prometo que tenéis que utilizar este ejército porque seguro que os va a ir fenomenal eh chicos pues nada nos vemos en el siguiente vídeo podéis dejarme abajo los comentarios que yo los iré leyendo vale hasta luego chau 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 chau